Vanessa Velázquez, Miss Universo El Salvador 2020, muchísimas felicidades, demostró en el escenario, dejó claro que ella merece ese título y como salvadoreños le brindamos todo el apoyo desde este momento, en cualquiera de las circunstancias, para que hagamos un gran papel y más que una añorada clasificación, nos pueda traer una primer corona para El Salvador, felicidades Vanessa, Miss Universo El Salvador 2020 quien nos regalará esta primera pasarela como Miss Universo El Salvador 2020, ella es Vanessa Velázquez ¡Gracias!